Estamos en el Centro Cultural y quiero hacer una importante presentación. Buenos días, Karina. Hola, mi nombre es Karina Villaruel, soy encargada de la Escuela del Océano Pichilemu, una escuela medioambiental que promueve la cultura oceánica gratuita para toda la comunidad. En este espacio la idea es educar sobre los conocimientos sobre la zona costera, generar espacios de construcción colaborativa y poner en valor todo lo que es la zona costera de Pichilemu y del país. Ya la Escuela del Océano es un lugar donde podemos conversar sobre las planificaciones participativas de la zona costera, de los recursos vectónicos que tenemos en la región, de la riqueza, de la biodiversidad marina. Así que los dejamos invitados a participar de la Escuela del Océano, está en la avenida Costanera 078, a un costado de la Plaza Prata. Una pregunta que no puede quedar fuera, Karina, es el tema del borde costero o zona costera, como recién hemos conversado en este extremo, a partir del año 2024, con una serie de situaciones que se están generando. Bueno, a nivel país se acaba de promulgar en el año 2023 la Política Océano Marino de Chile, en donde se van a generar espacios de construcción de distintas comisiones a nivel nacional respecto a la planificación de la zona costera. Hoy se habla de zona costera. Ya Pichilemu tiene un escenario de oportunidades para planificar cómo hacer buen uso de estos espacios en coordinación con distintas organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil, como también de instituciones públicas respecto al tema. Esperamos que Pichilemu mantenga siempre una construcción y protección y de conservación por los océanos que tanto nos dan valor en el país y a nivel internacional los recursos ventóricos, como también deportivos como el surf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!